Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Ok Vi que tu mirada ya estabas amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Dice Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y sube, sube Dice Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¡Ves! Quiero con pensarlo se acelera el pulso Despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y sube, sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Hey Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido ¿Cómo? Despacito Vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay bendito! Para que mi sello se quede contigo Y esto dice así ¡Bálalo! Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ha 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 Un saludo Un saludo Un saludo